Hola, soy Mayón y hoy os voy a explicar por qué vendí mi Rode Procaster para comprarme la XR18, que es más barata, para ser usada como mesa de podcast. No va a ser ese el objetivo, o sea, explicar por qué la vendí, punto, porque esa valía 500 y pico, esta valía más barata y me daba mucha más funcionalidad. Pero es que lo importante de este vídeo es cómo os voy a explicar cómo utilizar una XR18, si es que la tenéis, para precisamente utilizarla para podcasting, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a ir viendo. Bueno, aquí tendríamos la superficie de control, pero vamos a echar un vistazo a la mesa en sí. La mesa en sí es esta mesa, que la tengo aquí puesta debajo del monitor, como veis aquí el monitor, y aquí abajo la mesa. Y bueno, os la puedo explicar aquí, pero básicamente es mejor verlo con una imagen. Bien, como veis es un formato de mesa que no tiene superficie de control, porque la superficie de control precisamente es esta, esta por software, software que se puede utilizar en un PC, Mac, Linux, en Linux funciona muy bien, por cierto, un PC, Mac, Linux o en iOS, o en un tablet o en un teléfono, o en Android, en un tablet o en un teléfono. Bueno, pues esa es la superficie de control y esta mesa no lo tiene, ¿vale? Por eso. Tiene un formato que se llama Stage Box, ¿qué quiere decir? Pues lo que dice, literalmente, Stage, en el escenario, Box, una caja, como caja de escenario. Las cajas de escenario suelen ser, pues, un tipo de estas cajas parecidas a estas, donde se conectan los músicos directamente y esta caja está en el escenario, sin que tengas que tirar un cable desde el guitarrista, el cantante, lo que sea, hasta la mesa de mezclas del ingeniero de audio, sino, simplemente, se conecta todo más cerca. ¿Para cuándo se usa esto? Pues, por ejemplo, para bolos, para gente, pues, bandas pequeñas, etcétera, pues se utiliza este tipo de técnicas por este Box. Y en los conciertos muy grandes se utiliza para no tener que tirar tantos cables hasta la mesa de mezclas. Hay unas mangueras que van a estas Stage Box y directamente, pues, se conectan ahí los músicos. Bueno, pues esta técnica de Stage Box, lo que podemos observar es qué es lo que trae esta mesa. Si miramos arriba, lo primero que vemos es esta zona de conexión con una Ethernet, ¿vale? Y este switch permite cambiar entre el modo Access Point, de modo que la propia Stage Box es un Access Point de Wi-Fi, o utilizar un Wi-Fi que ya exista, Wi-Fi Client, o el modo Ethernet. Y para todo el tema del Wi-Fi tenemos esta antena en el otro extremo, de modo que esta antena, que se puede plegar y se sujeta aquí, para que quede bien recogida, por esta antena, o bien se conecta a una Wi-Fi ya existente, o genera él una Wi-Fi exclusiva. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú estás en un concierto y estás lejos de la Stage Box con un tablet y la vas a controlar gracias conectándote a ella por el propio Access Point que tiene, ¿vale? O si tú y la Stage Box se conectan a un Access Point de la propia sala, ¿vale? Pues lo ponemos en Wi-Fi Client y tú te conectarías con el iPad o con el tablet a la propia Wi-Fi del local. Para todos esos casos tienes eso, pero también tienes la opción por Ethernet, porque la verdad es que por casi todas las mesas estas que hacen de Stage Box, estas Wi-Fi son problemáticas porque, claro, hablamos de locales muy grandes, donde hay mucha gente, donde hay mucha gente usándolo, entonces lo que no queremos, lo último que queremos es quedarnos sin conectividad con la mesa. Entonces utilizamos este puerto Ethernet para conectarnos a un router externo, ¿vale? Y conectaríamos al router externo el PC donde vamos a poner el programa de gestión, que es el X-Edit, y la propia Stage Box. Luego hay una entrada y salida MIDI, ¿vale? Para instrumentos MIDI que queráis, o para una pedalera o para muchas opciones que tenéis por MIDI. La toma USB, que es por donde se conecta al PC, el PC que va a hacer la grabación o el playback, ¿vale? Porque puede emitir o recibir por este USB 18 canales en emisión o en recepción a la vez, los 18 canales, ¿vale? La mayoría de mesas de mezcla que tenéis vosotros, incluida, bueno, incluida en principio la Rodecaster, pues puede emitir uno o dos, o sea, dos canales, izquierdo o derecho, por USB, ¿vale? Y recibirlos igual. Luego hay otra serie de, en la Rodecaster puedes activar el ASIO, y aquí igual tenemos ASIO y ya pues hay otra opción, pero lo que es puramente USB, o sea, lo que podéis ver en la configuración de USB, ¿vale? Aquí, estas entradas, pues yo puedo, tengo la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, ¿vale? O sea, yo puedo tener, en este caso, 8 canales USB con esta opción, con el típico WhatsAppi o WDM o MME, el tipo de driver que queráis de Windows, o también por ASIO puedo tener los 18 canales, ¿vale? De entrada y de salida, o sea, que puedo tener 8 por USB o los 18 por USB ASIO. Tenemos esta toma que es para un sistema de monitorización personal que tiene Behringer, que es bastante caro, de Personal Monitoring, nunca lo he utilizado, y luego aquí aparecen los 18 canales, de cual tenemos 16 que van en XLR con híbrido, o sea, es XLR o un jack de un cuarto de pulgada en el centro, menos los dos primeros que además tienen el modo Hi-Z, con lo cual podemos conectar un bajo o una guitarra eléctrica directamente ahí sin necesidad de amplificación. Luego tenemos emuladores de amplificador para los canales que son Hi-Z, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis ahí esa posibilidad. Y luego los dos últimos, el 17 y 18, solo son de un cuarto de pulgada. En las salidas tenemos seis salidas, XLR, que podemos convertir tranquilamente a cualquier otro formato, ¿vale? A jack de un cuarto de pulgada, o lo que nos haga falta, y auxiliares, ¿para qué? Por ejemplo, pues para poner un monitor de piso o un monitor in-ear a cada uno de los músicos o de los grupos de los músicos. En el caso de podcasting, que yo os digo que es lo que vamos a usar aquí, para lo que lo vamos a configurar, pues podéis tener, fijaros, hasta seis cascos, cascos, o sea, para seis micrófonos, para seis personas, y una séptima, que sería el host, a través de la salida de cascos normales, normal. Entonces, esto es más, son siete, es más que los cuatro que admite el Arrodecaster. Y aquí tenemos la salida a los monitores. Yo tengo aquí puestos los monitores, ¿vale? Al lado de la mesa tengo ese monitor, es el derecho, y ese es el izquierdo, ¿vale? Aquel de fondo, este. Y están conectados por XLR. Y, por último, tenemos la toma de cascos para la persona que monitoriza, con su potenciómetro, que es el único que tiene knob aquí, para poder mover los cascos, independientemente de la salida de cascos. Vale. Cuando he hecho este vídeo, me he encontrado una cosa muy importante. Me he encontrado con que, si vamos a la página de behringer.com barra download.html y buscamos el dispositivo XR18, ¿vale? Vamos al software. Vemos que ha aparecido el firmware 1.18 el 13 de octubre de 2021. Hoy es 9 de noviembre, cuando estoy grabando esto. O sea, es muy reciente este firmware. Solo aplica una serie de mejoras en la gestión de memoria, pero es importante que lo instaléis. Como es importante que tengáis claro que ha aparecido la versión 1.7 del XEdit, de este software, este software que tenemos aquí, que es la gestión, ha salido la versión 1.7, tanto para Linux, Mac y PC, como para iOS y para Android, que lo podéis encontrar en las tiendas correspondientes. ¿De acuerdo? En las tiendas correspondientes. Entonces, es importante que migréis a la 1.7 porque aporta alguna mejora. Fijaros que esto es de abril del 21. Esta mesa, que ya tiene muchos años, esta mesa creo que empezó a aparecer en el año 2016. Fijaros que es 21 y siguen mandándole actualizaciones. Pero lo más importante de todo, aparte de la versión 1.7 y 1.18 del firmware, es el cambio que ha habido para los drivers. Antiguamente teníamos el driver 459, que solo proveía una salida USB. Por supuesto, por ASIO tenías las 18 salidas, pero por USB, que es lo más cómodo en un momento dado para podcasting, etc., solo teníamos una salida y entrada que era USB 1 y 2. Había que pasarse a la versión 4.38, justo la anterior, que era del año 17 creo, o 18, para que tuviéramos esos 4 USBs que os he mostrado, la 1.2.3.4.5.6.7.8. Bueno, pues han sacado en junio del julio casi, del 30 de junio del 21, han sacado la versión 5.12, del driver, que aunque aquí ponga X18, da igual, esta es la misma máquina, una con superficie de control y otra sin ella. Bueno, pues la versión 5.12, que si la instaláis vais a tener 5, como tengo yo, 5 tomas de USB, ¿vale? Las podemos ver. Me genera las antiguas que ya tenía con el 4.38, que es la 1.2, 3.4, 5.6, 5.6, las 5.6 y las 7.8, y además me genera una nueva que lo que hace es enlazar el Out 1.8, o sea, iría por el puerto 1 y el 8. No entiendo muy bien para qué sirve esto, yo entiendo que es por el rango completo, o sea, quiere decir que sale la L por el 1 y la R por el 8, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues bueno, eso es otro. Pero vamos, este no lo voy a usar de momento mucho, pero para el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, como yo estaba usando el 4.38, pues ahora puedo usar la versión última del driver, que siempre es mejor porque va más ligera, para utilizarlo. Luego explicaré por qué mi PC tiene la salida por el 1, 2, o sea, la salida del audio de PC va por el 1, 2, y la entrada viene por el 7 y 8. Como veis, de hecho, mi micrófono está aquí, ¿vale? Bueno, importante actualizar todo esto, ¿vale? Porque ya os digo que lo bueno, 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 es que el driver 5.12 ya nos vuelve a dar todas las salidas USB que teníamos originalmente en la máquina. Si vamos a la superficie de control, no voy a explicar absolutamente todo, ¿vale? Pero os voy a decir que tengo dos escenarios creados de podcasting, ¿vale? Tengo este escenario número 1, que es podcast solo, para cuando yo funciono solo, de modo que tengo un micrófono, ¿vale? Una entrada externa para el PC, ¿vale? Para el PC, no, perdón, para el teléfono, que la podemos ver aquí, que es estos jacks de 3,5, estos son jacks de un cuarto de pulgada, perdón, que va a un jack 3,5 que va al teléfono, y de modo que si yo quiero meter efectos o cosas o música desde el teléfono, lo puedo hacer por esta entrada. Y, a continuación, le tengo configurada en el canal del 11, 12, 13, 14, 15 y 16, tengo configurados los puertos USB, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por supuesto, derecho-izquierdo, 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 ¿vale? Los tengo configurados para que entren las aplicaciones. ¿Por qué? ¿De qué hago? De modo, pues que, por ejemplo, si tengo Zoom o, yo qué sé, sí, Zoom, pues me puede entrar por el 3, 4, Skype por el 5, 6 y, yo qué sé, Google Meet por el 7 y 8. De modo que yo puedo tener conferenciantes del podcast en tres aplicaciones distintas o incluso por WhatsApp para el 3, 4, para Telegram por el 5, 6 y el 7 y 8 para Skype y lo que sea. Entonces, puedo tener tres aplicaciones distintas que me meten audio en la mesa, ¿vale? Por estas tres entradas USB. La USB 3, 4, la 5, 6 y la 7, 8. La USB 1 y 2 entra por el auxiliar, ¿vale? Que sería lo que yo estoy utilizando para el audio de, normalmente, el PC. Me entra, o sea, el audio genérico. Por eso os pongo que en la salida global, ¿vale? La salida global del PC va al 1, 2. Al 1, 2 que ahora veremos cómo me entra por el auxiliar. Y luego tengo los efectos, ¿vale? Ya os digo que no vamos a ver esto en detalle. Lo que sí vemos, por ejemplo, es que en los envíos, ¿vale? En los envíos yo tengo puesto para el bus 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 para los 6 buses que tengo que corresponden, insisto, a estas salidas de auxiliares, ¿vale? De aquí abajo. Esas salidas que pone AUX 1 a AUX 6. Serían estos buses, el bus 1 al bus 6. Bueno, pues además lo que hace es, aparte de mandarlo a esas salidas, pues, por ejemplo, yo puedo poner ahí un altavoz o unos cascos. Además, lo manda enlazado al 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De modo que, si por ejemplo yo tengo Zoom y yo quiero que Zoom hable y escuche de la mesa, entra por estos canales, el 11 y el 12, que es el USB 3, 4. Yo configuro Zoom para que hable por el 3, 4 y escuche por el 3, 4. De modo que, lo que yo quiero recibir, lo que reciba de Zoom, entra por estos dos canales y lo que yo quiera responder a Zoom, lo saco por el bus 1, 2, por los auxiliares 1, 2, por el bus USB 3, 4, porque tengo asociado el bus 1 al 3 y el bus 2 al 4. Y así, Skype, pues lo mismo, Skype lo puedo configurar por USB 5, 6, lo tendría aquí, 5, 6, me entraría por aquí el audio, configuro Skype para que su salida dé al 5, 6 y me va a entrar en la mesa por aquí. Y la entrada a Skype lo configuro como el 5, 6 también y me sale lo que yo configure por el bus 3, 4, ¿vale? Por los auxiliares 3 y 4. Y una tercera, que puede ser, yo que sé, Discord, pues en Discord le digo que la salida sea 7 y 8 y que la entrada sea 7 y 8, de modo que por aquí me entra el audio de Discord y por aquí lo que yo mande hacia acá, a este 7, 8, a este bus 5, 6, me va a entrar en Discord. De ese modo, tengo hasta 4 aplicaciones. Una aplicación 3, 4, 5, 6, otra aplicación, 7, 8, otra aplicación, con sus buses de retorno y el aux, que va USB 1, 2 y el retorno, pues el 1, 2 también, ¿vale? ¿Por qué en Podcast lo tengo puesto, por qué tengo la configuración yo puesta aquí de modo que la salida del PC es 1, 2 y el retorno es 7, 8? Pues muy bien, es para hacer lo de el USB, quitarle el retorno. Quiero decir, si yo configuro, por ejemplo, aquí una aplicación, la que sea que estoy utilizando, pues reestrimio, ¿vale? Todo lo que hablen los otros en el fondo, la gente en streamio, en reestrimio, en streamyard, donde sea, me va a entrar, ¿vale? Por el 1, 2, se me va a ir aquí al auxiliar, 1, 2. Y lo que yo quiero mandarle es el 7 y 8, ¿vale? Lo que yo mando es el 7 y 8. ¿Y qué es el 7 y 8? Pues corresponde, 7 y 8 corresponde al bus 7 y 8 que está aquí abajo, ¿vale? Al USB 7 y 8. De modo que yo le estoy mandando el 7 y 8, donde le quito todo lo que venga, veis que el auxiliar está apagado, todo lo que venga por 1 y 2 lo tengo apagado, y así no mando mi propio audio. Eso es muy importante. Nunca, ni a Skype, ni a Telegram, ni a WhatsApp, ni a Google, Meet, ni a Discord, ni a nadie, nunca le mandéis el propio audio que entra. De modo que si yo tengo, por ejemplo, el 3-4, por donde me entra un... Tengo conectado, por ejemplo, a Zoom el 3-4, de entrada y de salida. Pues si nos vamos al 3-4, a la capa del 3-4, vemos que yo no le mando de vuelta el audio, ¿veis? Este audio no se lo mando de vuelta, está aquí abajo. ¿Por qué? Sin embargo, en el 5-6... No, perdón, en el 7-8 que lo tengo puesto, sí que se lo mando. ¿Por qué? Porque básicamente tú nunca debes mandar el audio que recibes. Viene cierto que todos estos programas lo anulan, ¿vale? Pero no lo hacen muy bien, ¿vale? Lo intentan, pero no lo anulan muy bien. Entonces, cuando lo usamos para podcasting, hay que hacer lo de el USB, lo tiene la mesa, el Mix Minus, ¿vale? Hay que mandarle la mezcla menos lo que estamos recibiendo, que es lo que yo estoy haciendo en el 7. En el 7 estoy mandando toda la mezcla, ¿vale? Menos lo que va, lo que he recibido por el auxiliar. De ese modo hago el Mix Minus, ¿vale? Si lo hiciéramos por la vuelta el 1 y el 2 tendría que... Más problemas porque la vuelta por el 1 y el 2 tendría que bajar esto aquí y entonces ya no lo estaría escuchando. Por eso utilizo un interface distinto. Entro a la mesa por el 1 y 2 y salgo por el 7 y 8, ¿vale? De ese modo ya os digo que así mezclamos nosotros como queremos, ¿vale? Y no mandamos de vuelta el audio que hemos recibido. Porque si no, cuando alguien habla en el remoto, me entraría a la mesa, lo veríamos aquí, pero si lo mando de vuelta aquí, pues iría de vuelta a la mesa, desde la mesa al programa y ya tengo que utilizar el algoritmo ese teóricamente inteligente para restarlo. Pero como no funciona muy bien el algoritmo, pues mejor dejarlo así. Vamos a mirar un poco cómo funciona esto de los envíos, ¿vale? Bueno, pues como veis, mi micrófono, por ejemplo, lo estoy enviando a todos los buses con distintos volúmenes, ¿vale? Pero bueno, a todos los buses y a lo de los efectos. Vamos a ver, cuando yo lo mando a todos los buses, eso quiere decir que si yo voy a cualquiera de estos buses, veo que este potenciómetro está aquí. Esto corresponde a lo mismo aquí en la mesa de SENS. Los que hayáis utilizado esta mesa, ¿la veis? ¿Veis? Yo lo que muevo aquí se mueve aquí en la de envíos, ¿ok? Entonces, aquí estarían los envíos. Y ahora, ¿cómo hago lo del USB? Pues nos tenemos que ir a esta opción que tiene aquí del IN-OUT, aquí, IN-OUT, que me abre esta pantalla y vamos a verlo. A nivel analógico está sencillo, está todo claro. Es lo que me entra por el conector 1, pues se me va al canal 1, el 2, al 2, el 3, al 3, etc. Hasta el 16, al 16. Eso es normal. Los retornos de USB. O sea, sé cómo es la entrada del PC a la mesa. La entrada del PC a la mesa son, pues lo tengo puesto, los USBs, todos van, el USB 1, 2 va al canal 1 y 2, ¿vale? El 3, 4, 5, 6, todo esto está así. Esto es para cuando los queremos utilizar como USB. No lo hemos tocado. Lo que sí he tocado ha sido a partir del canal 11. De modo que el canal 11, lo que recibe, el canal 11 lo que recibe es el USB 3, el 12, el USB 4, el 13, el USB 5, 14, USB 6, 15, USB 7 y 16, USB 8. Lo veis aquí. Los tengo puestos aquí. Y el 1 y 2, el USB 1 y 2 se van al auxiliar L y R. Por eso están estos dos puntos aquí. ¿Vale? Insisto, eso es para estas entradas que ponemos aquí. Si vemos esta en la 10, pues la 11, 12, 13, 14, 15 y 16 son estas asignaciones de USB que he hecho. ¿Vale? Que estarían aquí. Y los envíos de la mesa hacia afuera, los envíos de la mesa hacia afuera, son los buses 1 a 6 y los buses L y R, el main. ¿Qué salidas tengo en la mesa? Las que os he enseñado, ¿vale? Las que os he enseñado. Que son las salidas que yo tengo en la mesa, son todas estas que pone auxiliar aquí abajo, más la main L y R, que son esas dos que yo las tengo conectadas a los monitores. Entonces, básicamente, las salidas, si volvemos a la imagen, la salida tenemos main L y R para el USB 1 o USB 2, o sea, si la salida principal va por USB 1 y 2, y luego los buses los tengo puestos que la USB 3 va al bus 1, la USB 4 el bus 2, el USB 5 bus 3, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que todo lo que yo haga en el bus 3 se me va a salir, en el bus 3, 4, que los tengo enlazados, se me va a ir por el USB 5 y 6, ¿vale? En post fader. Además, por eso se ve el color. La ultranet no lo uso, ¿vale? Pero estarían todos los canales ultranet asignados a los canales propios. Y luego, la salida de los auxiliares, pues están puestos el bus 1 al auxiliar 1, el 2 al 2, al 3, al 3, al 6, al 6. ¿Qué consigo con esto? Que aparte de mandarlo por USB, si tú conectas a esa salida auxiliar, pongamos por caso al auxiliar 2 unos cascos, pues oirás lo que estoy mandando al USB a través de esos cascos o incluso en un monitor. Imaginaos que queremos en una presentación de un podcast, pues ponemos una salida de música para el público, pues la podemos conectar y configurar en uno de estos auxiliares, aparte de que se esté mandando por USB, ¿vale? Y luego, la salida principal, pues es el main, va al main LR y los cascos van al monitor. En principio estaría así. Entonces, si nos fijamos en este canal, pues ya os lo he dicho, los envíos los estoy haciendo directamente aquí, los buses, y los efectos, pues lo mismo. Tengo aquí lo cuanto mando yo a los efectos, ¿vale? Y si me voy a los buses, veis que estoy mandando el efecto a tope, pero claro, está muteado, ¿vale? No mandaría el efecto hacia afuera. Está muteado el efecto. ¿Para qué utilizo esto? He creado un grupo de mute que es el 1, ¿vale? De modo que, si yo me voy a efectos, lo que tengo puesto es un reverb en el efecto 1 y un delay en el efecto 2. De modo que, por ejemplo, si yo canto, canto así, fly me to the moon and let me be among the stars, pues lógicamente queda muy soso. Pero cuando canto, pongamos por caso en el podcast, o para mandar un mensaje así dramático, lo que hago es quitar el mute. Fly me to the moon and let me be among the stars. Bueno, una tontería de efecto que puedo meter en el podcast, ¿vale? Entonces, esos son los efectos que yo le tengo puesto. Puedo poner hasta 4 efectos y mandar los buses aquí a los efectos, o lo puedo hacer por inserto. Esto es muy off-topic. Para podcasting, lo que tengo hecho es básicamente esto, que es que en los envíos yo le tengo puesto para el micrófono que lo mande al FX1 y al FX2 y le doy, como es post, lo tengo puesto en post fader, lo veis aquí, post fader. Todos los envíos a los buses los tengo en pre fader. Post EQ, vamos. Hace la ecualización y luego lo manda, ¿vale? Para que me ecualice el micrófono, ahora lo veremos. Y al FX lo mando en post fader. De modo que controlo la cantidad de lo que le mando con los faders del main LR, ¿vale? Bueno, entonces, mirando, pues tengo aquí la página del mixer, ¿no? Donde se ven todos los niveles. Si vamos al canal, que es lo que tengo en el canal, esto es un resumen del canal. Aquí tendríamos el input, o sea, la parte analógica, el noise gate, el ecualizador, el compresor, el envío auxiliares y el envío al main, pero siempre lo tenemos desplegado en estas otras tabs. Aquí tengo el input, ¿vale? Lo que vemos aquí de input, lo vemos aquí, input. Bueno, pues estoy entrando por analógico, por el conector 3, le meto de ganancia 48 decibelios, que es lo que me pide este micrófono, o lo podría poner por USB, el USB 3, ¿vale? Lo activaría aquí. Luego el low cut, lo tengo puesto a 80 más o menos, ¿vale? Luego lo veremos que también aparece en la ecualización. Y los efectos no los hago por inserto. Mi micrófono necesita phantom, aquí tenemos la toma de phantom, etc. La puerta de ruido la tengo activada a 50 decibelios, lo pone aquí. Y bueno, pues con esta forma, etc. Ataque, hold, release, etc. Lo he ido configurando. Luego la ecualización. Esta es la ecualización que yo le hago al micrófono. Lo necesario para el XM8500 es esta, que es en los 5000 subirles un poquito. Sería este rosa, que es en los 5000 subirle un poquito, porque se queda corto este micrófono ahí. Y luego, bueno, pues ya un poco a mi gusto, con su low cut, etc. Fijaros que aquí, esto es muy potente, porque yo puedo ponerle el RTA y ver exactamente mi voz, cómo se está produciendo. ¿Veis aquí por dónde? Pues yo, mi voz tiene casi todo el peso, precisamente en los medios bajos, ¿vale? En los 400, en los 500 hercios, más o menos, ¿vale? Y luego tiene, pues, un punto aquí en bajo y tengo poco high, ¿no? Medios altos. Por eso le meto aquí un refuerzo de 5000. Este micrófono es lo que tiene. Hay que meterle 5000 al 5000, a los 5000 hercios, meterle polémetum más 6. Pero bueno, como veis aquí, esto es ecualización pura y dura. Y por último, el compresor, pues lo tengo activo a los 18 decibelios. Ya empieza a actuar con un 3 a 1, de modo que me baja por cada decibelio, perdón, por cada 3 decibelios que le meto más de voz a partir del 18, o sea, 19, 20, 21, si me voy, o sea, perdón, 18, 18 al 15 decibelios, pues en realidad de salida, como hace 3 a 1, solo sube 1. Os recomiendo mi vídeo donde explico todo el tema de la compresión, cómo sirve y para qué se usa. El ataque, el release, etcétera. Todo esto de la compresión. Los envíos, que los hemos visto durante todo el rato. El main, o sea, cómo mando mi micrófono a la salida principal. La mando, lógicamente, con panorama cero, o sea, todo por el centro. ¿Vale? Y los efectos, que también los hemos visto. Y esta última página es el meter. Aquí es donde vemos todos los niveles que queremos utilizar. O sea, de toda la mesa, todo lo que está entrando. Si estamos entrando también por el externo que yo tengo puesto, el cable externo para el teléfono, pues me aparecería por aquí. Cuando quiero meter efectos, por ejemplo, de música, o sea, o unas risas o un algo, o lo meto por una aplicación del teléfono que tengo, con patch, ¿no? Los botones estos que tiene la Procaster, la tiene, la Procaster, sí, creo que se llama, la Rode, los tiene en unos botones de colores, al lateral, pues bueno, yo los tengo en el teléfono y los puedo mandar, o si lo quiero, los puedo meter por el 3-4 con una aplicación que yo enlace ahí, ¿vale? Una aplicación de botones, que las hay a montones en Windows y en Android. Tenéis un montón de ellas. Entonces, o por aquí o por aquí meto los efectos, una risa, un Apple es mágico, ese tipo de cosas que veis en todos mis podcasts, ¿vale? Bueno, pues esto es cómo está configurada la mesa para podcasting. ¿Cómo lo hago? Vale, cuando yo estoy trabajando solo, ya os digo, por ejemplo, estoy en Zoom o en Skype, donde quiera que tenga a mis invitados, bueno, pues a mis invitados me van a entrar por el auxiliar, por el 1-2 USB 1 y 2, configuraría Skype su salida al 1-2, con lo cual me va a entrar por aquí, por el auxiliar. Y yo mi voz, que me entra en el micrófono, lo estoy mandando por el 7 y 8, ¿vale? De modo que por el 7 y 8 mando mi voz con el nivel que me gusta, los efectos del teléfono con el nivel que me gusta, si hay alguna aplicación de música, por ejemplo, que hay veces que pongo el Google Music, le digo que salga por 3-4 y lo tengo aquí, y, bueno, los efectos, por si lo activo, hola, esto es un efecto. Entonces, lo que, por supuesto, no mando nunca jamás es el auxiliar de vuelta. Por eso tengo puesto entrada 1 y 2, para que me entren por aquí, y salida 7 y 8, para que me salgan por el USB 7 y 8. Eso sería lo más básico. Espero que no os hayáis vuelto muy locos. Lo que os recomiendo es que volváis hacia atrás, en un momento dado lo volváis a ver despacito y acabaréis entendiendo cómo está configurado. En cualquier caso, en comentarios podéis ponerme cualquier pregunta. Ahora vamos a una cosa. De entrada de esto ya la Rodecaster no lo puede hacer. O sea, tú no puedes meter Discord, Skype y Zoom a la vez que Telegram pongamos por cuatro aplicaciones y hacer los puentes entre ellas. O sea, tú en la Rodecaster puedes tener una aplicación. Tus clientes escuchándote en Zoom. O sea, tú tienes la conversación en Zoom y lo estás grabando. Aquí puedo tener la aplicación de Zoom, Telegram, Skype, gente en Skype, en Zoom, en Telegram, todo esto, y estoy emitiéndolo, los estoy haciendo que se escuchen entre ellos y mi micrófono, ¿vale? Por eso lo llamo Podcast Solo, porque solo soy yo el local con mi micrófono. Bueno, pues yo tengo otro modo aquí que lo tengo configurado que se llama el 2, que es Podcast de 4 micros. Le damos OK. Vamos a ver qué ha cambiado aquí. Ha cambiado que han aparecido aquí 3 micros más, que lógicamente tienen su ecualización, ¿vale? Tengo la ecualización, la tengo copiada, ¿vale? Porque yo, todos los micros que tengo son muy similares. Es el XM1800S, que es muy parecido a... Hay que configurarlo muy parecido, ecualizarlo muy parecido al XM8500. Entonces tendría aquí estos micrófonos. Entonces yo cuando llego y quiero montar un podcast con gente, lo que hago es que conecto sus micrófonos aquí al 4, 5 y 6, ¿vale? Al 4, 5 y 6, que es a continuación de este verde, pues el 4, el 5 y el 6. Conecto ahí los micrófonos de mis compañeros. Y me van a entrar la señal por el 4, 5 y 6, que los he renombrado como MiQ1, MiQ3, 2, 3, 4, de modo que así tengo mis 4 micros, ¿vale? Mis 4 micros entrarían por aquí. Los tengo muteados, os he creado un grupo de mute. En este caso, tengo el 1, que es para los efectos. Ahora con efecto, ahora sin efecto. Y el 2 es para darle paso o no a los micrófonos de los invitados. Le doy 2, 2, 2, 2. O puedo quitar uno en concreto. Le quiero dar que hable el micro 3, pero no el 4 y el 2. O directamente activo todos o desactivo todos, ¿vale? Con los grupos de mute. Esa es la cuestión que tengo aquí configurada, ¿vale? Si nos vamos al input, perdón, al canal, en los canales es donde pongo a qué grupo de muteo pertenecen. El 1 no lo tengo porque yo soy el que habla todo el tiempo, por lo cual no lo tengo en el grupo, pero el micro 2 está en el grupo 2 de muteo, el 3 en el grupo 2 y el 4, de modo que pulsando este botón de 2 muteo o desmuteo los 3 micrófonos, ¿vale? Eso sería. Ahora, ¿por dónde están escuchando ellos? Ellos están escuchando por los auxiliares. Por los auxiliares. Vamos a poner la cámara. Ellos están escuchando por este 1, este 2 y este 3. De modo que a quien tengo conectado en el 4 me sale por el AUX 1 y yo le pongo unos cascos en el AUX 1 y al segundo invitado que entra por el 5, pues me sale por el auxiliar 2 y al tercer invitado que me entra por el 6, me sale por el auxiliar 3 y yo que estoy conectado al conector 5, mi salida de cascos es la salida de cascos de la mesa, ¿vale? esta, ¿vale? esta mesa. ¿Cómo hago para que ellos tengan su conector de cascos? Pues muy sencillo, gracias a un conversor como este que es de XLR, hembra, que lo meto aquí y me da una salida de un cuarto de pulgada. Entonces yo directamente los cascos los podría conectar así, ¿vale? Y lo conecto a su salida correspondiente. Pues por ejemplo aquí. Lo tendría conectado aquí y por ahí este se escucharía a sí mismo. Vale. Bueno, pues con este tipo de conversores yo puedo mandarles el audio. Teniendo tres de estos puedo tener cuatro invitados, cuatro, o sea, cuatro en el podcast, pero fijaros que podría configurar hasta siete personas. Yo, la configuración que le tengo hecha solamente es para cuatro personas, pero se pueden tener siete personas en esta mesa tranquilamente, cada uno escuchándose sus cascos independientemente, ¿vale? Porque hay seis salidas más la séptima. Entonces esto es lo que en la Rodecaster tienes máximo cuatro personas, tres invitados y tú mismo, cuatro. Aquí tienes seis invitados y tú mismo siete, ¿vale? Pero la configuración que yo tengo hecha porque nunca se me da el caso de tener siete invitados, es para tres invitados. ¿Vale? ¿Cómo afecta esto? Pues que básicamente me entran aquí las señales, lo tengo puesto, aunque están muteados, ¿ok? Todo lo de los externos, esto para los efectos lo tengo puesto igual, lo del USB lo tengo puesto igual, pero cambia la gestión que he hecho de los auxiliares, ¿vale? Si nos fijamos aquí en los auxiliares, lo que he hecho es el micrófono dos lo mando al auxiliar uno, o sea, yo doy la señal del invitado número dos por el auxiliar uno, del invitado número tres por el auxiliar dos, del invitado número cuatro por el auxiliar tres, de modo que yo a cada uno de ellos les puedo seleccionar como quiero. Por ejemplo, si ellos mismos dicen ay, pues yo es que escucho muy alto a menganito, le digo, vale, pues te bajo a menganito, oye, me escucho yo un poco bajo, vale, pues te subo tu micrófono, oye, que la música está muy alta, los efectos, pues vale, yo te lo bajo y le hago ahí una configuración a ese usuario al invitado número tres distinta de la del invitado número dos, que dice, oye, yo me escucho muy alto, vale, pues te bajo, y a ellos dos muy bajitos, bueno, pues los pongo más altos, y la música, si me la puedes subir un poquito, vale, pues te la subo un poquito, vale, entonces yo le hago una configuración al usuario dos y una configuración al usuario tres y una configuración al usuario cuatro que me dice, no, pues está todo bien, pues lo dejo tal cual, veis, de ese modo, la salida de cascos para el usuario número dos la tengo configurada así, para el usuario número tres la tengo configurada así, para el usuario número cuatro la tengo configurada así, y a dónde van estas salidas, estos buses, pues os lo he mostrado, vale, estos buses van a la salida auxiliar uno, dos y tres, y dónde hago esa equiparación, pues donde lo hemos visto antes, vale, en las salidas de los USB Send, de modo que, si os fijáis, el bus uno, dos y tres, aquí están en blanco, vale, el bus uno, dos y tres, no tienen nada, ¿por qué? porque estamos aquí, uno, dos y tres, el uno, dos y tres, el bus uno, va al aux uno, el dos va al dos, y el tres va al tres, de modo que yo metiendo, en esas clavijas, tengo lo que oiga en el bus uno, bus dos y bus tres, y que tengo en el bus uno, pues es este el bus uno, el bus dos, y el bus tres, vale, es confuso, porque les he puesto aquí nombre, pero tendría, podría haber puesto aquí bus uno, bus dos, bus tres, pero, básicamente así sé que este bus, vale, es el del participante número dos, este bus, es el del participante número tres, y este bus es el del participante número cuatro, vale, ¿cómo controlo para lo que se me va a la emisión? Pues, lo que se me va a la salida del público, lo meto aquí, oye, pues es que este habla un poco bajo, pues lo subo, este habla un poco alto, lo bajo, y este está bien, pues lo dejo así, vale, esto iría al público, y mi salida, mi salida definitiva, como habéis visto al PC, pues por donde grabo, por ejemplo, pues lo mismo, aquí puedo controlar y decir, oye, pues este habla muy alto, pues le bajo un poco, este habla muy bajo, le subo un poco, y este está bien, pues lo dejo ahí, vale, y lo voy configurando de esa manera la salida, esta sería el bus 7-8, la salida que yo uso para grabación, el 3-4 y el 5-6, son dos módulos, o sea, dos buses adicionales que van al USB 3-4 y 5-6, que utilizo para otros propósitos, por ejemplo, si yo estoy emitiendo este programa, por Restreamio, lo tengo al 7-8, esto sería como lo mando a Restreamio, y en el USB 5-6, pues por ejemplo, puedo configurar VUTT, la aplicación esta que manda a radios online, vale, pues en VUTT, yo le diría que su entrada es el 5-6, y todo lo que yo configure aquí, se me va a abrir a VUTT, y va a salir con un distinto nivel, y por ejemplo, si estoy grabando en Audacity, pues le digo que Audacity, la entrada es el USB 3-4, y aquí pondría los niveles para grabar, en Audacity, o quien dice eso, pues Reaper, en Reaper, generalmente, que es lo que uso para grabar, como configuro ASIO, vale, yo grabo los 18 canales directamente, grabo todos los 18 canales en Reaper, pero lo grabo por ASIO, que tiene una latencia cero prácticamente, con lo cual va mucho mejor que por USB, pero vamos, si estáis acostumbrados a grabar con Audacity, pues podéis poner el Audacity en el 3-4, la emisión a la radio en el 5-6, y la emisión a Restreamio, que es lo que suelo usar para las conferencias, pues por el 7 y 8, vale, es importante entender, como hemos hecho lo de los puertos USB, que si os fijáis, aquí ahora pone 3-4, 5-6-7-8, cuando antes ponía el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8, separados, vale, es entender que las salidas, lo que estamos haciendo, si nos vamos a ver, las envíos, lo que hemos hecho es, que, por el bus 4, meto el 3-4, el USB 3-4, de modo que lo que estoy haciendo, al ponerlos en vertical, antes, os acordáis que estaban todos así, papapapá, en escalera, al ponerlos en vertical, el 3 y el 4, lo que hace es que, convierte la salida, que es estéreo, en mono, o sea, todo lo que es el bus 4, iría en mono, por el 3 y el 4, USB 3 y 4, todo el bus 4, por el 3 y el 4, el bus 5, por el 5 y el 6, pero en mono, por eso están uno encima de otro, y el 6, por el bus 6, el 7 y el 8, va en mono, ¿lo van a notar las aplicaciones? Pues hombre, las aplicaciones en general, todas las aplicaciones, Zoom, Discord, Skype, todos reciben el audio en mono, aunque yo se lo mande en estéreo, aunque yo le ponga que la entrada es las 7 y 8, y en el ejemplo anterior, cuando yo grababa solo, el 7 y el 8, pues estaban separados, ¿vale? Y lo está mandando por izquierda y derecho, el Skype, básicamente, lo que te hace es convertirlo eso en mono, y mete todo de mono, de modo no estéreo. Entonces, al final da exactamente igual, para ahorrar 3 puntos aquí, 3 buses, para ponerle los cascos a los invitados, para ahorrar, lo que hago es que en el bus 4, 5 y 6, meto los dos canales USB mezclados, ¿vale? Este sería la forma en que lo estábamos haciendo ahora, ¿vale? Si vemos cómo lo estábamos haciendo antes, veis que en esto, estaba el bus 1 por el USB 3, el 2 por el USB 4, el 3 por el USB 5, el 4 por el USB 6, el 5 por el USB 7. Si lo comparamos con lo que tenemos ahora, pues se ve que por el 4 estoy metiendo el 3, 4 juntos, por el 5 estoy metiendo el 5, 6 juntos, y por el 6 estoy metiendo el 7, 8 juntos. De esa manera, de esa manera es con lo que consigo yo tener, un bus para el conferenciante número 2, un bus para el conferenciante número 3, un bus para el conferenciante número 4, y luego buses para aplicaciones, el 5 con la salida USB 3, 4, el 6 con la 5, 6 y el 7 con el 6, perdón, con el 7 y 8, ¿vale? Este bus es el 7 y 8, que es el que os he dicho que estoy utilizando yo como salida de, directamente para la grabación, ¿vale? Para el envío, yo que sé, pues a Skype o lo que sea. Entonces, lo que hacemos, por eso lo he conseguido meter en uno. Si lo vemos como estaba antes, ¿veis? Estaba el derecho y el izquierdo, aquí os fijáis, izquierdo, derecho, para el 7 y el 8. Pero claro, para 3 salidas USBs consumían los 6 buses. Con lo que yo estoy usando ahora, ¿vale? En la configuración, como necesito liberar 3 buses para los cascos de los invitados, pues lo que hago es simplemente que se mete paneado al centro, el 3-4 a un bus, el 5-6 a un bus y el 7-8 a otro bus. Eso era importante que lo vierais, ¿de acuerdo? Pues ese es el único cambio, o sea, el único cambio entre este 1 y este 2 es que activo estos tres micrófonos y les asocio buses para que se escuchen ellos a través de cascos. Fijaros que todo esto, la potencia queda comparado con la potencia de la Rodecaster. Esto es muchísimo más potente. Puedo ponerle efectos a cada uno de los micros por defecto, ¿vale? Le puedo poner efectos para los micros, por si estamos haciendo una sesión de karaoke. Puedo ponerle también efectos al micro 2, pues por ejemplo en el micro 2, en los envíos, pues a efectos, aquí lo tengo apagado, pero le puedo poner al micro 2 efecto del reverb y del delay, a nivel distinto o similar al mío, lo puedo poner directamente igual que yo tengo aquí configurado mi reverb y mi delay, ¿vale? Y al 3 configurarlo también y al 4 también. Por ejemplo, esta configuración me vale también para cuando hacemos karaoke en casa con 4 micrófonos. Pues puedo ponerle los niveles en función, por ejemplo en el micro 2, esto es la salida LR, o sea para la audiencia, para esto, pues si en el micro 2 está mi hija, pues le pongo una fuerza un poco más, porque ella canta flojito, pues si mi hijo mayor canta más fuerte y está más acostumbrado a cantar, pues le bajo aquí, etcétera. Puedo ir haciendo ese tipo de componentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el programa. Ha sido un poco largo, han sido 45 minutos, pero lo pondré por capítulos, con lo cual podéis ir específicamente a cada uno de los capítulos, del modo que habéis visto cómo yo puedo en un momento dado configurar la mesa, tanto para hacer yo podcast solo, pero con varias aplicaciones entrando, o hacer podcast corales con 4 micrófonos, que cada cual se va a tener su set de cascos. Y os voy a decir una cosa, las salidas estas auxiliares, si bien los preamplificadores de micrófono de esta mesa son muy similares a los de Rode, ¿vale? Ojo, cuando digo son muy similares es porque los de Rode son bastante malos. son de nivel medio, o sea, tendría en mesas que podáis comprar fácilmente, tendría los de Yamaha y los de Soundcraft por aquí arriba, luego tendría los de Rode y los de Beringer Midas, estos por aquí, y luego de mesas chinas un poco más abajo. Entonces son muy equivalentes los preamplificadores de micrófono, tanto de Rode como de Beringer Midas, pero las salidas, estas salidas de AUX 1 a 6, o sea, básicamente son infinito mejor que las salidas de cascos de la Rode, porque las salidas de cascos de la Rode son súper ruidosas, y si no lo creéis es simplemente conectar un software que grave en el teléfono, conectarlo a una de las salidas de cascos y escuchad, simplemente no habléis y escuchad lo que se graba, un... Eso es súper ruidoso, eso no os va a pasar con esta mesa, ¿vale? Las salidas de cascos son salidas de monitores, son limpias, son monitores, básicamente para poner monitores de profesionales de música que no quieren estar escuchando un bufido ahí extrañísimo, entonces ese tipo de cosas no pasan con esta mesa. Y si nos vamos al precio, pues esta mesa está del orden entre los 300-400 y la Rode Caster está de los 400 a los 500, o sea, son 100 euros menos o incluso más de diferencia, y ya os digo que esta da muchísimas más funcionalidades, es por eso lo que os explicaba que no podía hacer la Rode en el vídeo que os puse arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí lógicamente todo eso lo puedes hacer. Espero que os haya interesado el vídeo, de este modo vosotros ya podéis utilizar esta mesa para hacer vuestros podcasts, ya sean colectivos o individuales, y bueno, pues como veis, no es solamente una mesa para una banda de música pequeña, sino también una mesa de podcasting muy, muy eficiente. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Adiós.